muy buenas amigos que tal soy Gaber bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal y aquí estamos con un nuevo juego, un nuevo vídeo de juegos gratis en esta ocasión estamos con Kobi Trashur Deluxe un juego de puzzle como hoy tipo columns para ese pero de otra forma más extenso horizontalmente bueno yo ya lo tengo el juego cuesta 3 dólares por 3 euros la música y bueno no está en español ni tiene logos no tiene nada así que esto es adquirirlo por bueno por tener por coleccionar o simplemente para jugar en los ratos libres vamos como siempre a la descripción del vídeo donde tenemos el enlace y accederemos a la página de Indicala y como siempre pues quitamos estas pitas y una vez que quitemos esas pitas pues le damos a claim free copy le damos a no soy un robot le damos cuando salga el chulito le damos a submit y una vez que le demos a submit esperamos que nos diga que ya tenemos el juego que a mí en este caso me dice que se ha cancelado la compra porque ya lo tengo pero bueno aparecería igualmente aquí en vuestro perfil en librerías y ahora cuando aparezca aquí lo que es el menú de librerías nos vamos a van de libreris o libreris perdón en singular y aquí a indigala hay ways vamos abajo del todo y aquí tendríamos el copy tres sur deluxe que como veis pues yo ya tengo la que sale de una porque yo ya tengo activada así que nada amigos espero que disfrutéis este juego de puzzles un saludo de gabers y nos vemos en el siguiente vídeo de juego gratis venga chaito